Las contrataciones las vamos a hacer dentro de los perfiles que se necesitan. Y una vez que tengamos el perfil o los puestos que se necesitan, buscamos el perfil, encontrado el perfil, planteamos una serie de nombres que puedan cubrir esos perfiles dentro de esos puestos y los buscamos donde la división no la tiene solamente el técnico, sino la tienen el técnico, la comisión asesora, o sea, comando técnico, la comisión asesora, conjuntamente con la administración y ahí se toma una decisión. Es como una especie de comité. En ese sentido, hemos conversado ya con el profesor Comiso y hemos quedado en que vamos a tratar el tema tal como te acabo de mencionar. Ya le mencionamos algunos puntos, algunos puestos, y él debe estar llegando miércoles o jueves acá a Lima y comenzaremos el trabajo. Bueno, ahí estamos pensando, de todas maneras, según lo que conversamos con la comisión asesora y el mismo comando técnico, que la columna vertebral es siempre tener un back más, porque nosotros tenemos solamente, contamos con tres defensas centrales, que son Galiquio, Schuller y Duarte, necesitamos uno más para completar. Probablemente uno o dos volantes, dependiendo de lo que se converse, es más o menos la idea que tenemos, y tal vez un delantero que pueda alternar o acompañar a Jiménez. Esos son los puestos. De tal manera que, buscando, encontrando el perfil, vamos a barajar una serie de nombres y vamos a tomar cartas en el asunto.